El Gran Viaje Pido humildemente al Todopoderoso que me conceda las fuerzas y vidas necesarias para dejar por escrito cuanto sé y contemplé por la infinita misericordia del Señor en Palestina. Sé bienvenido. Lo tengo en rumbo y en tormenta. Si sigue así, pasará casi sobre tu vertical. ¿Qué te sucede? Tú estás aquí para dar testimonio. No debes de fallecer. Entonces, ¿sabes quién soy? ¿Ves allá a mis discípulos? Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi Padre. No debes de fallecer. Papá, he venido a este mundo para cumplir tu voluntad y así lo he hecho. Paso, lo tengo en pantalla. El radar registra un eco. Procede del este. Paso, nunca nos creerán. Paso, nunca nos creerán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!